Tachira, potencia informativa. Que se hiciera ahí el santuario, ahora quieren adueñarse del santuario. Ese santuario le pertenece al Santo Cristo de la Grita. La piedra fundacional la colocó el Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías, le encomendó esa tarea al canciller de aquella época, el presidente actual, Nicolás Maduro Moro, terminó parte de la obra cuando era canciller y terminó la obra siendo presidente de la República. Queremos agradecerle al presidente Nicolás Maduro Moro y a su equipo, Erick Manrique. Erick Manrique es el tesoro nacional, la gente lo conoce, él también estaba pendiente, hizo más de nueve inspecciones para que eso se hiciera bien y concluyó de una forma extraordinaria. También ahora ahí, ya Monseñor Mario Moronta convirtió esas instalaciones en parte del curso propedéutico para los seminaristas. Ahí va a hacer albergue para sacerdotes, ahí se va a fortalecer todo el tema de posada, eso lo dijo nuestro ministro Andrés Gizarra, ministro del turismo. Se va a fortalecer todo el tema de cultivo de flores y la asistencia permanente para que el santuario esté todos los días del año abierto en atención a su feligresía.